Hola chicos como andan estamos acá con un nuevo video para el canal porque hoy les voy a enseñar como poder deshabilitar lo que viene siendo la nueva versión beta de Roblox Que básicamente la vamos a activar con este cartel de por acá porque yo sé que a muchos de ustedes no les gustó Y bueno les voy a enseñar básicamente como poder deshabilitar esta nueva versión beta Así que vamos a empezar, primero que todo obviamente vamos a tener en cuenta que nosotros ya le dimos click acá en lo que viene siendo abrir y ya tenemos la versión beta activada Y bueno para deshabilitarlo se supone que nos tendremos que venir acá a los tres puntitos la zona de configuración y acá nos tendría que aparecer el botón para deshabilitar la beta Pero que pasa no aparece siempre, seguramente quizás algunos tengan suertes y les aparezca ahora mismo a la primera pero normalmente esto no pasa así que vamos a ver como lo podemos solucionar Bueno básicamente este bug por así decirlo que no nos aparece el botón para deshabilitar la beta normalmente suele aparecer una vez que intercambiamos cuentas Básicamente si nos logueamos con otra cuenta, no importa que cuenta, que tipo de cuenta, si es nueva, si es antigua Básicamente si intercambiamos cuenta, acá le damos cerrar sesión y cerrar sesión e iniciamos sesión con otra cuenta ya sea con una cuenta secundaria que tengas o lo que sea Normalmente va a aparecer ahora si el botón en configuración, si no miren les muestro este ejemplo Y como pueden ver ya me logueé con mi otra cuenta, ahora nos vamos a configuración y como pueden ver ya nos aparece lo que viene siendo el botón para desactivar la beta Así que esta es una muy buena manera de básicamente que nos aparezca el botón para poder desactivar la beta Ahora simplemente damos clic acá y si desactivar y salir y ya básicamente se va a desactivar la beta para siempre Si la quieren volver a activar le dan clic de vuelta a lo que nos aparecía antes en la página de Roblox Así que si, esa es la manera que a mi me funcionó y a un montón de gente estuve viendo que le funcionó Así que déjenme en los comentarios si esta manera les funcionó y si no pueden comentar otras maneras de básicamente deshabilitar la beta Porque sé que hay otras maneras pero no estoy muy seguro así que espero que este video les haya gustado Si es así recuerden dejar su pedazo de like, suscribirse para más, activar la campanita para no perderse ningún video Y ahora sí nos vemos en la próxima, adiós